Hello, welcome, bienvenidos a Sephanaya Services donde aprenderás inglés con facilidad en la clase de hoy vamos a hablar sobre nacionalidades y países countries and nationalities ok así que quédate a ver toda la clase y si tienes alguna duda déjalo en los comentarios ok también tendrás ejercicios para practicar lo que has aprendido así que are you ready vamos países y nacionalidades countries and nationalities por ejemplo si alguien pregunta where are you from where are you from and from brasil y como diríamos las nacionalidades de estos países bueno vamos a ver que tenemos primero tienes que saber que las nacionalidades se escriben con mayúscula a diferencia del español para decir tu origen en inglés solo debes seguir esta fórmula sencilla vale tenemos el verbo to be vale y la nacionalidad por ejemplo am o i am am venezuelan soy venezolana yo soy venezolana ok así que recuerda la fórmula verbo to be plus nacionalidad o nationality vale ahora tenemos un poquito de vocabulario ok tenemos country country que es país country tenemos con chris países con chris plural nationality nacionalidad y nacionalidad y nacionalities nacionalidades vale y por ejemplo si queremos preguntarle a alguien de donde eres utilizamos esta pregunta where are you from where are you from ok recuerda la fórmula verbo to be plus nationality verbo ser o verbo ser o estar más nacionalidad ok recórdate que va mayúscula la primera letra vale ok así que empecemos country spain nationality spanish country brazil nationality brazilian country argentina nationality argentinian so where are you from so where are you from spain so where are you from spain are you from brazil are you from argentina ah eres de españa brazil o argentina o what about this one country cuba cuba nationality cuban are you cuban que más tenemos japan 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 j Ahora, what about this one Vamos a hacer este Dominican Republic Dominican Republic Nationality Dominican Dominican Excellent A ver, cuatro más aquí tenemos Hay muchas nacionalidades, así que Si las que tenemos aquí No pertenecen a donde tú eres Pues deja los comentarios Y así te lo escribiré Como se diría en tu Tu nacionalidad Country India Nationality Indian Indian Excellent Country Lebanon Nationality Lebanese Lebanese Beautiful What about this one United States of America También se utilizan sus iniciales USA 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 Es una forma corta de decirlo United States of America Nationality La gente puede decir americano O norteamericano Serían American O North American Y también tenemos aquí al Reino Unido United Kingdom United Kingdom Nationality British British ¿Ok? Ahora, por ejemplo ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo I'm from Venezuela I'm Venezuelan Where are you from? En Lea Responde I'm from Brazil I'm Brazilian Now, where are you from? Ah, el que me estás escuchando Where are you from? Puedes dejar tu respuesta en los comentarios Ahora, lee completa con la información correcta A ver Aquí falta el verbo to be Correspondiente a esa persona Y su nacionalidad No No, aquí country Perdona Ella es de qué país Y cuál es una nacionalidad Lo tenemos aquí lo mismo País Verbo to be correspondiente Que tenéis ahí una pista Y nacionalidad Y lo mismo por aquí Que de qué país es Y cuál es su nacionalidad ¿Ok? Así que I want you to practice You can write it Do it yourself Say it out loud Lo puedes decir en voz alta Para practicar las respuestas Las puedes dejar en los comentarios Y yo te lo corrijo Así que Está pendiente Por las próximas clases ¿Vale? Tenemos mucho más Si te ha gustado la clase Sígueme en mis otras redes sociales Compártelo Suscríbete Así tendrás notificaciones De los próximos videos Porque con Cephanaya Services Podrás aprender inglés Y si sabes a alguien Que quieras aprender español También lo puedes Llevar a mi canal ¿Ok? Así que Hasta la próxima Y have a good day Bye for now